...en el Barcelona B. Con todos ustedes, cuatro socios asiáticos de la Liga y una socia del Rayo. Huawei, Charm Group, Sokka Thais, Huawei España y Cristina Pedroche. Hola, buenas noches. Primero vamos a dejar que hablen los de la pasta. BBVA, suy ya, león de la Faijoo, Chouyuan, ¿sí? Pues muy bien, ¿no? Los nominados al jugador africano, al mejor jugador africano de la Liga BBVA 2013-2014 son... Brian Emi. Brian Emi. Está quedando esto muy bien. Brian Emi, que me toca. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Quiero decir gracias a todos mis compañeros del año pasado, a todos los clubes. Y quiero dedicar este premio a mi familia, a mi hija y a mi país de Algeria y a todo el continente de África. Gracias. 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 Gracias.